Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y pasó lo inevitable, señoras y señores, el absurdo de los absurdos, el ridículo de los ridículos lo que jamás pensó que iba a pasar, pasó, y es que Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil acaba de firmar un decreto el viernes 4 de agosto, el día de las gallinetas firmó un decreto que facilitará la retomada de la interconexión eléctrica la compra, mejor dicho, de electricidad al régimen de Maduro y a Venezuela Venezuela, un país sin electricidad, le ha vendido y le va a vender electricidad a Brasil así lo firmó el decreto Lula da Silva este viernes pasado se une a ese intercambio de energía que hubo con Argentina y Uruguay el decreto fue firmado durante un acto realizado en la ciudad amazónica de Parintins donde Lula reiteró que ha vuelto al poder para reconstruir las políticas públicas que marcaron sus primeros dos mandatos entre el año 2003 y el año 2010 y el de Dilma Rousseff, su sucesora, destituida en el 2016 que fueron abandonadas por otros gobiernos según el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira esa medida será ampliada a otros países de la región es decir, Venezuela le va a vender a más países esto supone el punto de partida hacia la interconexión eléctrica suramericana la interconexión con Venezuela favorecerá sobre todo al estado de Roraima en la frontera con ese país la única región de Brasil que no está vinculada al llamado sistema interconectado nacional al que se unirá próximamente según anunció este mismo viernes Roraima recibía electricidad de la represa venezolana del GUL desde el 2001 pero el servicio se interrumpió en el 2019 por el entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro quien suspendió todas las relaciones con Venezuela por cuestiones ideológicas dijo la agencia internacional de noticias F la retomada del suministro de electricidad del Guri a Roraima fue discutida el pasado 29 de mayo cuando Lula da Silva recibió en Brasilia al presidente usurpador y criminal y NARCO traficante Nicolás Maduro Moros alias el Bobo de Cúcuta el gobernante colombo-venezolano dijo entonces que ese país estaba preparado para renovar la cooperación energética con Brasil aunque aclaró que recuperar las líneas de transmisión van a requerir de inversiones en torno a los 5 millones de dólares y vuelvo y repito comenzó un megaguiso con Brasil Venezuela le va a vender electricidad a Brasil eso significa que el oriente va a empezar a padecer lo que estamos padeciendo nosotros en el Táchira cortes de 6, de 8, de 10 y de más horas al día y eso significa que va a haber real 5 millones de dólares ¿cuántos irán a repartir Maduro y Lula da Silva por esto? es la pregunta del día de hoy ¿cuántos reales se van a repartir estos personajes? porque aquí el único afectado de todo esto es el pueblo venezolano aquí los únicos que sufren la inclemencia que sufren las penurias de lo que está pasando en Venezuela es el pueblo venezolano entonces hay que ver hacia dónde nos enmarcamos hay que ver hacia dónde camina nuestro país con gente como esta haciendo y deshaciendo a mansalva dañando lo poco que queda del país acabando lo poco que queda del país y nadie absolutamente nadie quien los defienda aquí no salen ni el chapulín colorado ni las gallinetas ni generales con 3 y ven cómo nos están jodiendo y cómo nos están acabando la vida y estos desgraciados siguen haciendo sus negocios porque hacen lo que les da la gana más adelante les voy a traer la información de lo que supimos de la CBG de lo que sacamos de la CBG información también de lo que se supo del hacker de Tarek Leizami todo eso te lo voy a traer el día de hoy así que no se me vayan lejos porque hay mucha información hemos destapado varias ollas y queremos que te enteres pero ahora que nos vengan a aplicar esta pasó lo que temíamos porque esto significa más megavatios para Brasil menos megavatios para Venezuela significa más regularización de energía para el venezolano porque a Brasil si se le vende electricidad no se le puede cortar no señor el curi tiene que mandar ese batiaje completo constantemente y eso significa que varios estados del país van a tener que pasar a vivir lo que vivimos nosotros en el Táchira que 8 horas sin luz 10 horas sin luz de malas que se muera la gente que estén operando que acá lo que pase lo que pase pero en Venezuela no hay gasoil en Venezuela no hay como mantener las plantas no hay combustible el combustible se lo venden a Cuba estas ratas han hecho todo eso y nadie dice absolutamente nada nadie se mueve en pro de Venezuela que dicen las redes las redes sociales de esto miren Liliana Lobo 73 dice aquí en el Táchira la electricidad se va mínimo 5 horas al día y así tienen el descaro de venderla si Liliana si Gisela Castillo dice solo cabe pensar que al que tienen engañados a los venezolanos ya que nos quitan la luz a diario por muchas horas solo para castigo o quien sabe para qué estos demuestran que si pueden darle la luz a todos no esto es parte del negocio como ellos están buscando real porque a ellos les encanta lucrarse de lo que sea y han hecho de un mega negocio esto porque es que más adelante te voy a hablar de este mega negocio de la corrupción eléctrica porque de hace día me viene me viene picando una un tornillo me viene se me viene zafando un tornillo y pensando en que pudiera darse el caso de que esto fue un boicot de ellos mismos para tener que invertir el presupuesto nacional y agarrarse el presupuesto nacional ellos dañando el sistema eléctrico nacional ya más adelante les traigo información que tiene que ver con un empresario se las voy a adelantar el nombre del empresario nada más Luis José Díaz Zuluaga Luis José Díaz Zuluaga vamos a hablar de esto y vamos a hablar del desfalco eléctrico que esto representa así que pendientes Patry Mendoza dice a quien le cabe en la cabeza donde hay donde viste de luz donde se vive una pesadilla cuando se va la luz le van a vender luz bueno así estamos José Molina dice está clarito Lula con la electricidad de Venezuela o a lo mejor para ellos si hay para nosotros son los cortes sería una manera de controlarnos creo que así es la vaina yo creo que van por otro lado o sea no solamente el control y el psicoterror que forma parte de esto si usted tiene una persona presa y le quitan la luz la persona no sabe lo que está viviendo y esa incertidumbre de estar en oscuras lo desespera ok si varias veces al día le quitan la luz eso es impresionante eso es terror eso es algo psicológico pudiera ser que una manera de intimidar a los venezolanos y de demostrar que ellos son los que mandan porque nos quitan la luz pudiera ser pero yo creo que esto tiene que ver más con real por eso te digo más adelante vamos a hablar un poquito sobre esto joan monsalve hace la pregunta que alguien me explique cómo se llama esta película cómo es que brasil le debe millones a corvoelec porque todavía no han pagado la deuda que tienen si por el pase de corriente los estados zulia y la región andina estados centrales y costeras busquen sus cotufas y refrescos y prepárense para disfrutar de este gran fil dice joan monsalve o sea que hay una película montada hay plata pendiente y aún así sin haber pagado las deudas le van a vender electricidad a los venezolanos los venezolanos siguen sufriendo los venezolanos van a tener que incrementar vuelvo y repito las horas si antes le quitaban dos horas a oriente prepárense porque van a ser cinco o más y yo pregunto se van a quedar con esa se van a quedar con esa déjenme su opinión en la caja de comentarios no olviden visitar autodidactasmillonarios.com los quiero mucho bendiciones hasta la próxima y recuerden dedito arriba y pa'lante es pa'lá un saludo y un saludo un saludo que se van a quedar en la caja de comentarios Gracias.